En un caso muy extraño y curioso para muchas personas, Saffron se hizo famosa al decidir donar sus óvulos para que su exnovio y su padre, el magnate Barry Derry Bartle, que ya son pareja, puedan tener un hijo, de acuerdo al portal de Noticias Milenio. Este caso ha despertado la curiosidad de la gente que ha opinado de todo ante este caso que tanto ha llamado la atención y que se ha vuelto viral en las redes sociales. Sin embargo, se sabe que la pareja de hombre ya tiene una bebé de nombre Valentina, pero que su deseo es agrandar la familia. La hija del magnate ha dicho que ella ya hizo todo el proceso que se requiere y que solo faltaría que ellos se decidieran aceptar. El exnovio de Saffron fue identificado como Scott Hutchinson, de acuerdo a información publicada por el portal de Noticias Publímetro. El magnate saltó a la fama en la década de los noventas porque fue uno de los primeros homosexuales.